Hola, muchas gracias por estar aquí, bueno y estar allá, muchas gracias. Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama mi autoestima y la realidad es que la autoestima uno la define como si fuera algo positivo o negativo cuando en realidad es eso, autoestima. Pero a mí me gustaría empezar con esta frase que dice autoestima, pienso que yo, y entonces yo las invito a que cada una de ustedes piense por 30 segundos, pienso que yo, que, ok. Entonces cuando decimos ¿qué es la autoestima? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario que la persona realice una mirada a su yo interior, muy difícil, muy difícil. Una introspección donde se reconozca y observe a qué nivel se encuentra. Claro que es difícil porque nosotros seríamos nuestros propios jueces y a veces somos extremadamente malos con nosotros mismos. Dicen que los enemigos están afuera cuando en realidad están aquí adentro. La autoestima es la que se forma a partir de la percepción de las propias cualidades personales. Es la forma de reflexionar y de sentir de cada individuo. Lo que yo quiero decir quizás tú lo percibas de una manera o de otra y quizás lo que tú me contestes a mí yo lo perciba de una manera o de otra. Esto pasa mucho con el whats. En el whats yo escribo algo y si la otra persona le pone un acentito, una comita, cambia completamente el sentido del mensaje o de la intención. Por eso la autoestima nace a la vez que el mismo niño a partir de la formación de la autoimagen. Desde que todos nosotros nos empezamos a ver en el espejo cuando éramos chiquititos que obviamente no nos recordamos, entonces vamos haciendo nuestra propia autoimagen y valoramos a nosotros mismos desde ese ser, atendiendo las sensaciones que se van dando a lo largo de la vida. Y así es como se conforma la autoestima. ¿Ok? Bueno. Es definitiva que la autoestima corresponde a la percepción personal. A veces estamos muy preocupados por lo que van a decir los otros. cuando en realidad, aunque a mí me digan cosas muy bonitas, si yo no me lo creo, no importa que baje el ángel más maravilloso y me lo diga, porque de todas maneras no me lo voy a creer. Y a su vez lo componen factores externos. Claro que esto tiene que ver desde las experiencias, desde nuestro medio ambiente, desde nuestro núcleo familiar, desde nuestro ambiente escolar, laboral, profesional, en todos los sentidos. Es verdad que sí nacemos en sociedad y entonces esto sí es parte fundamental de la autoestima. De esta forma, entonces podemos ir disminuyendo el nivel de estrés y quitar los cuadros de ansiedad que la persona puede manifestar en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque empiezo a creer en mí. Por ello, podemos concretar que el desarrollo de la autoestima es un aprendizaje y este puede ser modificado a lo largo del tiempo, como cualquier otro conocimiento. No quiere decir que si hace tres meses tenía una autoestima elevada y hoy no la tengo tan elevada, ya perdí. No, se va modificando y se va modificando dependiendo de las circunstancias que se nos van presentando en la vida. Ahora, ¿cómo se forma la autoestima? Esta va ligada al autoconocimiento de la persona, como lo dijimos al principio. Es algo que el individuo, a través de la propia persona y de los sentimientos, va desarrollando a lo largo de su vida. ¿Pero qué influye? ¿Qué influye en la formación de la autoestima? Dije que no es importante lo que digan los demás, sin embargo, sí nos importa. Pero cuando tenemos una buena autoestima lo podemos ir modificando. La crítica son sin lugar a dudas constructoras de la autoestima o destructoras, según el caso. Es por ello que lo que se suele citar a otras personas como los implicados en esta formación van a depender según el nivel de desarrollo de la autoestima. Las críticas afectan de una o de otra forma. ¿Quién lo decide? Nosotros. Esta es información que la persona guarda y después evalúa. Cuando la asume y la asume como propia, entonces le da una forma o le da la otra forma. Y esto puede ser de mucha utilidad. Dicen que en cada caída hay un aprendizaje. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas conocen que gatean porque no aprendieron a caminar? No existe una en el mundo. Y cada una de ustedes no se va a acordar, pero sí pueden preguntar cuántas veces se cayeron o nos caímos. Por lo menos 25. Así, bajita, bajita la mano. La primera corrió la mamá, la segunda el papá, la tía, la abuelita. A la décima dijeron, se cayó la niña o el niño y dijeron, ahorita se levanta. Y nos levantamos. Entonces, no solamente tenemos una buena autoestima y creemos en nosotros, sino además somos realmente resilientes. Porque nos caímos y nos levantamos. Pero nos volvimos a caer y nos volvimos a levantar. Y no solamente caminamos. Caminamos, corremos, brincamos, saltamos, subimos, bajamos, entramos, salimos, bailamos y muchas cosas más. Bueno, pues para eso hay que actuar de inmediato. Y entonces se va haciendo una forma en la normalidad. No estamos tan al pendiente de lo que van a decir los otros o el otro o la otra. Por ello, se plantean a continuación una serie de pasos a seguir para modificar la conducta ante autoestimas negativas. Sí estamos hablando de esto, pero también hay cómo solucionarlo. También tiene solución y es muy fácil. Pasar de lo negativo a lo positivo. Cuando la emoción llega, la emoción llega, toca y llega, no pregunta. La emoción se relaja y se queda un sentimiento. Ese sentimiento se alimenta del pensamiento. Y nosotros somos expertos en crear escenarios catastróficos que ni pasan, ni van a pasar, ni pasaron, pero ahí es cuando nosotros estamos alimentando con nuestro pensamiento de manera negativa a nuestro sentimiento. Y hay que transformar ese pensamiento en decir, no entras y ver un escenario un poco más agradable. Un estop a la generalización. No se puede decir, todos son, todos somos, es que nunca, es que jamás. Es que estoy, es que está, es que me siento. Y esos mensajes yo ayudan muchísimo. Hablar desde mi sentimiento. No hacer un juicio. Porque cuando yo digo, es que yo creo que tú estás equivocada, entonces yo estoy haciendo un juicio. Y si digo, es que percibo que no estás en lo correcto, estoy hablando desde mi yo. Y eso no lastima la autoestima. Lo positivo debe de ser lo primordial, pues se debe apreciar y dar valor. A veces tenemos cosas tan hermosas, tan positivas, que tampoco le damos valor. Creemos que es normal. Y estoy hablando desde las cosas primordiales del aspecto sensorial, como oler, o respirar, o ver, o escuchar, observar, hablar, o callar, o comer, o deglutir. Y damos por hecho que todo es. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow. Y esto nos habla exactamente, es una pirámide como ustedes se la imaginan. Y entonces tiene cinco etapas. La primera es la de la fisiología, lo que decíamos, la respiración, la alimentación, el descanso, la sexualidad, nuestro sentimiento interno. Y esa es nuestra base de la vida. Es nuestra base del día con día. Bueno, del segundo con segundo. ¿Ok? De ahí, si nosotros estamos bien en esa fase, en ese eslabón de la pirámide, entonces podemos pasar a la segunda, que es la que nos da la seguridad. Y la seguridad es una seguridad física, una seguridad de recursos, una seguridad de empleo, una seguridad moral, familiar, de salud, de propiedad privada, mi propia seguridad. Si tenemos entonces toda el área de fisiología y la seguridad, podemos pasar a lo que se llama la afiliación. La afiliación es que somos capaces de mostrar amistad, de mostrar afecto, de mostrar intimidad, de mostrar seguridad, porque tenemos todas estas bases que nos van sumando. Y entonces vamos haciendo la pirámide hacia arriba. Logramos esto y pasamos a una de las más importantes, el reconocimiento. Pero el reconocimiento es auto-reconocimiento, es la confianza que me tengo, el respeto que me tengo y decir me merezco, porque si nos merecemos. Es que no hay que ser egoísta, no es ser egoísta, es que si yo pienso en mí y luego en mí y al final en mí y yo estoy bien, genero bienestar. Pero si yo estoy mal, genero malestar. Entonces tengo que tener mi confianza y pensar que sí es para mí, porque voy a generar absolutamente bienestar. ¿Ok? Y entonces, ahí sí, pasamos a la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, no me importa lo que digan, la aceptación de los hechos, esto es lo que tengo y qué hago con esto. No es qué es que, por qué me tocó, es que ya me llegó, ahora qué hago con esto. y la resolución de conflictos o problemas. Hay una inmensa diferencia entre el problema y el problemático. El problema es lo que se soluciona, el problemático es el que busca todo para no solucionar el problema. Entonces, con estos cinco pasos, sí tenemos la capacidad de solución de problemas, conflictos o circunstancias diferentes. Ahora, hay seis pilares de la autoestima que lo dice la experta que es Nataniel Barden. Ella dice, hay que vivir conscientemente, supone enfrentar la vida asumiendo una actitud proactiva. Proactivo significa voy hacia adelante, reactivo voy hacia atrás. Entonces, si lo hacemos con una actitud proactiva, es que no me voy a limitar a resolver lo que tengo que resolver, sino a salir a ese encuentro. Se trata de aceptar los errores, corregirlos y aprender de ellos. Aunque parezca una frase trillada, los errores enseñan, los fracasos enseñan, porque es la única manera. Otra vez volvemos al ejemplo, si no nos hubiéramos caído, no nos hubiéramos levantado. ¿Ok? Vivir conscientemente implica ser reflexivos y conocernos profundamente. No sé si nos conocemos tanto. Somos capaces de conocer a los demás, pero no de conocernos a nosotros mismos. Vivir conscientemente y saber que tomamos unas decisiones en vez de otras y no importa. Pero si sabemos reconocer nuestras debilidades, ¿por qué no sabemos reconocer nuestros valores y nuestras fortalezas? Porque nos dicen egoístas, no somos egoístas. Tenemos muchas capacidades, muchas aptitudes muchas fortalezas y hay que creérnoslas y hay que saber que sí podemos. Ahora, la otra es me acepto a mí misma, me acepto como soy. No en esa frase de así soy y hazle como quieras. No, eso es actitud. Pero, me acepto como soy porque es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos y si no nos aceptamos completamente con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Las personas que no se aceptan viven saboteando porque como yo no puedo reconocer lo que yo soy o lo que yo no soy, entonces, yo no voy a dejar que la otra persona sea. Es el ejemplo de, les pregunto otra vez, cuestionense, ¿a quién contratarían, al que quiere o al que puede? Yo les sugiero que contraten al que quiere porque el que quiere siempre puede y el que puede no siempre quiere. Ojo, no siempre quiere y si no quiere, aunque pueda, pero no quiere. Entonces, se viven saboteando a la otra persona. Si yo no lo logro, tú tampoco. Obviamente, la aceptación no implica que no estemos dispuestos a mejorar sino que comprendemos nuestros límites y entonces somos capaces de pedir ayuda y de decir, yo no puedo en esto pero sí puedo en esto pero me ayudas y aún así podemos centrarnos y ser felices con nuestros logros y con nuestras fortalezas. ¿Qué es la autorresponsabilidad? Que es el otro pilar. Significa que comprendemos y aceptamos que somos responsables de nuestros comportamientos y decisiones así como de nuestros deseos, valores, creencias lo que implica que somos responsables de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Esta actitud nos permite dejar de culpar a los demás. Es tomar las riendas de mi vida y concentrarnos finalmente en lograr nuestras metas. Y esto es una decisión y la decisión se toma exactamente en un segundo. O sí o no. Si decido o no ya decidí. Entonces asumo las responsabilidades por mi decisión. Y si decido sí entonces ya decidí y asumo las consecuencias y la responsabilidad de mis actos. Entonces como somos conscientes de que existen situaciones podemos esperar tener un poco de control en lo que nos está pasando. Dios nos ha enseñado que no controlamos nada. No se nos olvide. y no controlar nada no es un defecto. Hay que ver cómo sí y qué sí. Qué puedo qué quiero qué no puedo y qué no quiero. Hay cosas que dicen debes con el dedito y hay cosas que debes. Entonces hacer la diferencia entre lo que debes y debo. Eso tiene que ver con la moral. Si nos damos cuenta todo lo que hemos estado hablando va siguiendo una línea de un principio a lo que estamos hablando. El otro pilar es la autoafirmación. Implica respetar nuestras necesidades valores y sueños buscando alternativas de comportamiento que sean congruentes con lo que pensamos sentimos y deseamos. No puedo pensar una cosa decir otra y hacer otra porque eso es incoherencia absoluta. Tengo que ser congruente conmigo misma. Y entonces significa que nos tratamos con respeto y que nos mostramos tal cual somos porque no sentimos la necesidad de cambiar tan solo para agradar a los demás sino para estar bien yo conmigo. Yo no voy a encajar con otros. No es que encajemos es que pertenecemos y encajar es muy diferente a pertenecer. Encajar es yo me pongo unos zapatos del tres y medio aunque me aprieten pero puedo caminar me aprietan. Eso es como encajar en la sociedad. Estar 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 y otra cosa es realmente sentir pertenencia y cuando uno tiene una buena autoestima tiene pertenencia no encaja. Vivir con un propósito todo en la vida créanme que todo en la vida tiene un para qué quizás no lo sepamos hoy mañana o pasado a lo mejor pasan años pero todo tiene un para qué y entonces así comprendemos que nuestra felicidad y decisiones no son al azar no dependen de otras personas sino de nosotros mismos implica también ser capaz de identificar y poner en práctica todas las acciones imprescindibles para tomar las riendas de nuestro destino vivir con propósito es utilizar nuestras aptitudes para lograr algo que realmente nos apasiona cuando hacemos lo que nos apasiona es una sensación de placer y aparte nos pagan bueno qué maravilla pero es una sensación de placer que es muy difícil poder expresarla y a veces trabajamos con cosas muy difíciles y viene la la pregunta pero por qué me genera placer pues porque tenemos ese propósito de ayudar de servir de de agradar a la familia de todo lo que cada uno de ustedes quiera nada es menos importante que otro que otra cosa todo es importante aunque parezca muy mínima es importante la integridad personal esto me parece fundamental es la integración de creencias valores e ideales en nuestro modo de actuar implica comportarnos según lo que creemos como dijimos siendo congruentes con nuestras ideas y formas de ver el mundo cuando no seguimos nuestras convicciones y nos contradecimos nos venimos abajo nosotros solos y nuestra autoestima se quiebra claro porque me estoy traicionando entonces cuando yo me traiciono pues claro que no tengo autoestima todo esto tiene mucho que ver con la dedicación que se ha dado a tu autoestima a mi autoestima a la autoestima de cada uno a lo largo de la vida de la persona es imprescindible educar a nuestro niño interior no porque seamos grandes no tenemos un niño interior abrazarlo acariciarlo y decirle yo yo Sofi adulta voy a cuidar a esta Sofi niña y yo voy a ser quien te cuide y esa es la buena autoestima pero que les parece si continuamos en la próxima cápsula con otras ideas hasta la próxima y gracias a la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.